Como cada año, la Asociación de Iniciativas Solidarias a Lucema tiene el sexto festival de Voces por la Paz que se va a celebrar el próximo 4 de mayo. Gracias a la colaboración de muchos ciudadanos de Morón y muchos otros de la Comarca, como la Puebla de Cazalla, tenemos la especial colaboración de la Academia Hermanas Espejos y colaboraciones de fotografía de ciudadanos de la Puebla de Cazalla. Entre las colaboraciones de los artistas que vamos a tener en este festival cabe destacar a la colaboración de los cantautores, Amigos de la Música con María Méndez, Ángeles Guerrero, Cefi Nieto y el cantautor Lorenzo Gómez Holgado. Luego al toque, a la guitarra, acompañando a todos estos Amigos de la Música, a la guitarra estarán José Torera y Alfonso Clavijo. Que al toque de Alfonso Clavijo también cantarán Juan el Romanero de la Puebla de Cazalla. Tendremos varias academias de nuestro pueblo que amenizarán con los distintos bailes que van a preparar para la pasión. Y entre ellos estará el grupo de baile Maripal la Candida, la Academia de Baile La Piquerrita Inmaculada Olir, el cuadro flamenco Despertar de Jesús el Melena y las distintas escuelas, la Escuela Belly Dance Revolution de Yasmín, la Escuela de Baile de Lampa Reina Sofía y luego una escuela, la Diosa Bastet, la Diosa Bastet con Urairo también bailando en solitario. Y uno de los grupos que se han adherido este año, el grupo de danza de la Asociación del Tino La Pilagrosa Los Remedios. Es importante recalcar que podemos todos conseguir las entradas, aunque ya la mayoría de ellas están ya distribuidas, pero aún quedan donde conseguirlas en las distintas librerías de nuestro pueblo, como por ejemplo puntos de ventas que han colaborado con el evento, que también es otra forma de colaboración, y agradecemos de antemano y colaboración de las distintas librerías, la librería Romero, la librería Bill, la librería Puerta Sevilla y distintos negocios, como por ejemplo el Ropero Hippie, que también podéis adquirirlas a él, Rincón Ándalos, Barpa Vía y la Asociación de Iniciativas Solidarias Lucema en Calle de Honería número 10. Y no sé qué más. Toma la seguridad.